En nombre de la Junta Directiva del Ateneo, les doy la bienvenida y les agradezco su asistencia. El Ateneo es una asociación que trabaja desinteresadamente por la promoción y la difusión de la cultura, de la ciencia y del arte de nuestra tierra. Entonces, coloquialmente, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que en el Ateneo trabajamos por amor al arte, realmente. Por primera vez, el Ateneo abre sus puertas al mundo del flamenco. A pesar de que llevamos 16 años de implantación en la ciudad, esta es la primera vez que nos atrevemos con una de las señas de identidad más fuertes que tiene nuestra ciudad. El ciclo que hoy les presentamos, que hemos denominado Cebrero Flamenco en el Ateneo, es fruto del empeño y de la afición de las dos vicepresidentas, mi compañera María Gutiérrez y yo misma. Con mucho cariño, hemos preparado esta serie de actos durante dos semanas. En realidad son seis sesiones. Es un trabajo hecho siempre desde la humildad, sabiendo que nos encontramos en la cuna del flamenco y que cualquier paso que diéramos vacilante, bueno, pues podría recibir crítica. Sin embargo, la categoría y la generosidad de todos los que han participado en este ciclo merece ser destacada, teniéndose siempre presente que el flamenco en Jerez siempre se escribe con mayúsculas. Le doy la palabra al presidente del Ateneo, don José Manuel Cimán Caberraquero. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los presentes. Dar las gracias al Ayuntamiento de Jerez, a su Delegación de Cultura, al Teatro Millamarta, a la directora que está aquí, también a la Universidad de Cádiz, al Colegio de Abogados, al Centro Andaluz del Flamenco, también por aquí, por su presencia y apoyo, y por supuesto a todos los que esta tarde nos visitan. Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Nos gustaría que hubiera más asistencia, me imagino que seguramente la gente vendrá después para la conferencia. Antes de que yo, bueno, al terminar, ya también nos presentará Margarita la exposición que estáis viendo aquí. Bueno, decir que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad y que es un arte universal, y nosotros, Jerez y su gente, nosotros, tenemos sin duda mucha responsabilidad en ello. Y nuestra historia da fe de ello. Jerez es referente también universal. Su nombre está unido al flamenco desde hace mucho tiempo. El flamenco es cultura, además cultura popular, del pueblo. Y el Ateneo de Jerez no podía estar ajeno, dar la espalda a un arte universal, a un arte del pueblo, consustancial con nuestra identidad. En mayo de 2014, se celebró en nuestra ciudad el quinto encuentro de Ateneistas de Andalucía. Y los Ateneistas de honor de Andalucía fueron Paco Cepero, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Que, por cierto, hablamos con Paco de Lucía meses antes y falleció antes de venir al encuentro. En aquella ocasión, rendimos homenaje al flamenco, a la guitarra. Y en esta ocasión, nos unimos y apoyamos el 24 Festival del Flamenco, que se celebra en nuestra ciudad. Febrero Flamenco en el Ateneo es nuestra humilde aportación al flamenco, a este patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que, bienvenidos a la Casa de la Cultura y muchas gracias por vuestra asistencia. El delegado don Francisco Cama ha excusado su asistencia por motivos de enfermedad, pero está dignamente representado por don Luis Pérez, que tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Como ha dicho Marielita, el delegado no ha podido venir, está enfermo en Cama. Y, bueno, yo lo que quería transmitir, bienvenidos a la Saga del Flamenco, al Ateneo, ya que es la primera actividad que hace, que esperamos que siga esta línea también con todos nosotros. El flamenco, desde el punto de vista intelectual, es complicado, todavía. Bueno, nosotros en el Ayuntamiento, dentro de un programa transversal que se lleva desde hace más de cuatro años, donde tocamos desde la educación, las relaciones con diferentes entidades, la internacionalización, que este año se va a materializar como presentando la fiesta de la ubería en Los Ángeles y en Londres, el tema de la difusión a través de los espectáculos, la comunicación, una plataforma web de Flamenco de RTV. Todas estas actividades siempre resultan satisfactorias y las que más trabajo nos cuestan siempre son las intelectuales. Este año seguimos en esa línea, se hacen actividades en la ciudad Patrimonio Flamenco de Jerez. Este año se hace un ciclo de literatura como la Fundación Caballero Bonan y siempre la asistencia es la más reducida a todas las demás cosas y actividades que se hacen. Todavía el flamenco sigue siendo más asequible desde el punto de vista artístico, baile, cante y guitarra, que como intelectualidad. Aunque hay que seguir trabajando, no nos queda otro camino. Espero que esta reunión sea un paso más adelante y que sea sin el ritmo. Gracias. Gracias. A las puertas del 24 Festival de Jerez, cobra especial relevancia la presencia aquí de la Presidenta de la Fundación Ligiamar. 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 La verdad es que en motivo de orgullo y de satisfacción, como diría la canción o la BD, cuando Margarita vino en nombre del Ateneo a decirme que estaban preparando todas estas actividades, pues la verdad es que una no puede menos que alegrarse. Como saben, el festival ha luchado mucho en sus primeros años por asentarse en la ciudad, porque irradiara en la ciudad y pues para mí que el Ateneo se acercara al teatro para decirme, mira, hemos preparado todas estas actividades para ir calentando motores ante el festival, pues una gran satisfacción porque de eso se trata. No solo se trata de que el festival dure 16 días, sino que, bueno, como está tratando el Ayuntamiento, que la actividad flamenca nos acompañe durante todo el año. Quizás no con la misma intensidad que en el festival, pero sí todo el año. Me parece un prólogo maravilloso para el festival que el Ateneo, que es una institución cultural señera en la ciudad, se ocupe del flamenco y además que se ocupe con la serie de actividades que ha preparado, que no por ser las primeras son, como lo ha dicho Margarita y María, con mucha humildad, pero bueno, con mucha conciencia y con mucha dignidad. Y además, no solo por la exposición que vamos a disfrutar ahora, con la que se inaugura en esta jornada, sino después de esta inauguración, me parece que tenemos conferencia de Carlos Martín y a mí me parece ya todo un lujo contar con un estudioso que está descubriéndonos tantos aspectos de cantadores a los que queríamos conocer absolutamente y el que nos presenta con sus trabajos, pues aspectos nuevos, letras nuevas y ángulos nuevos, miradas nuevas para todos a los que nos gusta el flamenco. Así que gracias al Ateneo, de verdad, muchas gracias por la iniciativa y desde luego todo lo que podamos colaborar entre todos, pues para que ya no solamente el festival empiece el 21, sino que estemos todo el mes de febrero ya preparando y calentando motores para empezar el 21 ya calentitos, calentitos y muy flamenco. Muchas gracias. Bueno, lo que nos queda ahora es para inaugurar esta exposición que veis, esta exposición que el protagonista, el fotógrafo, Francisco Javier Ramírez Carchi, pues está enfermo, me ha llamado que está con 40 de fiebre. Entonces, bueno, para el año que viene, el segundo febrero flamenco, vamos a anunciar antes que se vacune todo el mundo. Así que, para que no nos pase un poco lo que, bueno, pues, esta exposición la titula Francisco Javier Ramírez Carchi, es la azuquera de Miquelérez Carchi, él es un fotógrafo jerezano, vinculado habitualmente a la naturaleza y también al mundo del flamenco. Él ha colaborado con el Ateneo de Jerez, exponiendo en la pescadería vieja, no sé si os acordáis, Desnudos Consentidos. Una exposición maravillosa de poesía y música. Es una exposición, esa exposición hace ahora dos años, y una exposición donde se reivindicaba la igualdad entre las personas. Carchi también ha llevado esta exposición y otras a otros ateneos de Andalucía, como el Ateneo del Pueblo, el Ateneo de Almodóvar, y la verdad es que tiene una colaboración estrecha con la Federación de Ateneos de Andalucía, a la cual nosotros pertenecemos también. Otra exposición ha sido Malvaloca, inaugurada en septiembre del 2017, que fueron 13 obras del reconocido fotógrafo, concretamente con tres instantáneas de gran tamaño, tres más pequeñas y un montaje fotográfico, que se ubicó en el rincón favorito del camarón de la isla, en la venta varga, en homenaje a Moraito, figura muy querida del mundo del flamenco en Jerez, y la otra exposición última, que vendrá también con motivo del mes de la mujer, el mes de marzo, va a estar dedicado en el Ateneo a la mujer, y va a venir una exposición también de él, que se llama Mírame, no sé si la habéis visto, pero es una preciosidad también. Así que estas son 18 cuadros, 18 mujeres flamencas conocidas, bueno, conocidas de la Macanita, mucha gente conocida, y terminamos con Rosalía, que además a Paco Benavén le ha hecho muchas gracias, porque tiene que ver con el título de su conferencia, ¿no? Desde los orígenes del flamenco hasta Rosalía, le llama él en su conferencia. Así que, espero que la disfrutéis, que la podáis ver, bueno, tranquilamente. También puedo deciros que si estáis interesados en adquirir alguna, también podéis adquirirla, no lo preguntáis, ¿vale? Y nada más, gracias por vuestra asistencia de nuevo, y no sé si ahora lo que vamos es... Bueno, no sé, María, porque me está diciendo algo mi compañera, me está preguntando... Sí, bueno, me dice ella que la exposición, lo sabía, pero estaba yo en otra historia, la exposición dura hasta el 27 de febrero, y en total, que podéis visitarla, ya digo, nosotros ahí montándola, veíamos que es una exposición preciosa, así que la disfrutéis. No sé si Margarita toca ahora presentar, creo que al siguiente, a nuestro oponente, a Carlos Ballester. Te doy la palabra para que sigas tú presentando, entonces, bueno, gracias. Damos paso a la actividad central de esta tarde, que es la ponencia de Carlos Martín Ballester. Desde 1993, Carlos se dedicó a recopilar los discos de 78 revoluciones, es especialista en patrimonio sonoro, y ha logrado reunir la mayor colección de España de discos de este tipo y cilindros de fonógrafos. Dirige una empresa dedicada a la comercialización de discos de todos los géneros musicales desde el periodo de 1890 a 1960. Su relación con el flamenco y la discografía la desarrolla como conferenciante, como productor, editor, escritor, coleccionista. Dirige la colección Carlos Martín Ballester de Libro Disco, el blog El Arqueólogo Musical, que les recomiendo que visiten, y es fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Ha editado la colección Carlos Martín Ballester, que por el momento consta de tres volúmenes que los tienen aquí, dedicados a Antonio Chacón, a Manuel Torre y a Tomás Pavón. El título de su ponencia es Aspectos Biográficos y Discográficos de Don Antonio Chacón. ¿Se oye? ¿Está encendido ahora? Sí, muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Y lo primero, estoy muy agradecido por estar aquí. Muchas gracias a la Ateneo. La verdad es que para mí es una satisfacción venir a Jerez y a una institución como esta, tan sensible hacia toda la cultura, y que se abrace al flamenco, a un género tan íntimo y tan nuestro, pues la verdad es que es una satisfacción y en lo que esté en mis manos yo encantado de colaborar. Bueno, cuando me propuso Margarita hablar de Chacón, para mí fue una satisfacción, porque, bueno, se ha cumplido ahora el 150 aniversario de su nacimiento, pero claro, yo llevaba trabajando con Chacón y disfrutando, sobre todo, pues más de 30 años, prácticamente, desde que era un crío. Entonces, ¿cómo lo he estado estudiando? Desde el principio tuve claro que a los artistas había que estudiarlo a través de su obra, que era para mí el vestigio, digamos, principal al que agarrarnos. Digamos, el testimonio oral es fundamental, imprescindible, pero a veces nos lleva a caminos un poco inestables. Entonces, lo que nunca falla es, como digo, la obra sonora. Entonces, desde hace, como digo, tres décadas o así, he venido recopilando todas sus obras discográficas y las de otros muchos artistas, con la intención de poder descubrir, digamos, para la redundancia, esa misma obra, pero sobre todo, sus secretos más íntimos en lo que tiene que ver con la expresión flamenca. Entonces, bueno, lógicamente, el primer volumen de la colección que lleva mi nombre, que pretende, por un lado, recopilar la obra discográfica, y por otro, explicarla, analizarla con todo el detalle, pues tenía que comenzar por Chacón. ¿Por qué don Antonio Chacón? Bueno, pues bueno, de alguna manera, él representa la complejidad de la música flamenca en todas sus dimensiones. Por un lado está la importancia de la herencia, la importancia de haber nacido en un territorio imprescindible en la geografía flamenca como en Jerez, haber sido depositario de todo ese legado musical, de todas las músicas flamencas jerezanas, raditanas, ¿no? Estamos hablando de Curroduce, de Enrique el Mellizo, de Silberio, de Joaquín Lacherna, del Marrurro, de tantos otros grandes genios del XIX. Pero además, Chacón, como cantador personal y como genio del arte, no se contentó con ser, como digo, un fiel depositario, sino que además le aportó una personalidad y una impronta a los cantes, y sobre todo desarrolló el corpus musical del flamenco como nunca antes se había conocido. Es decir, sin la influencia de Chacón no entenderíamos la música flamenca como la conocemos hoy en día, gracias a él, pues los cantes de Levante se desarrollaron hacia unas direcciones hasta ese momento desconocidas, hablamos de, por supuesto, la taranta, la cartagenera, murciana, minera, en el campo de la malagueña podemos decir lo mismo, ¿no? Hay tantas variantes que él desarrolló y que conocemos gracias a su discografía, pero que seguramente conocería otras muchas variantes, ¿no? Porque todos sabemos que los artistas, los grandes artistas, sobre todo van creando conforme van cantando, entonces conocemos lo que grabó, pero seguramente él tendría otras muchas variantes en su cabeza, ¿no? También la impronta que dejó y recuperó los caracoles, el mirabraz, etc. Entonces, digamos que él representa muchas cosas, ¿no? Representa, como digo, la herencia y la creatividad, ¿no? Algo que son dos valores imprescindibles en el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, Chacón nace en el Jerez del último tercio del XIX, y entonces, claro, se encuentra con un, como digo, con un campo musical riquísimo, ¿no? Sobre todo a nivel segurillero, solarero y en otra, en otra vertiente. En Cádiz se estaban desarrollando los tangos, sobre todo a través del mellizo y demás. Entonces, él ya parte, digamos, con una, digamos, con una, con un repertorio ya importante, digamos, venido prácticamente de su, por motivo de nacimiento, ¿no? Pero ya muy de joven, de muy jovencillo, se va de viaje con Javier Morina y otro hermano de Javier, que era bailador, como muchos sabrán, por la provincia de Cádiz y de Huelva, se van a pie, o sea, hacían muchos los viajes entonces, siendo un chiquillo. Y, claro, esa fue, digamos, su primera, su primer contacto realmente con el cante fuera de su geografía natural, ¿no? Y entonces, claro, eso le permitió un aprendizaje, precisamente también por Huelva, una provincia que luego tuvo una importancia, sobre todo ya en los años 20, en la Sevilla, de la Alameda y demás, ¿no? Pero que Chacón la vivió in situ, ¿no? Entonces, bueno, como digo, él fue prácticamente un niño prodigio, ¿no? Bueno, antes de continuar yo creo que es mejor darle voz a él, porque afortunadamente Chacón, a diferencia de lo que pasó con Manuel Torre y con Tomás, con Pastora, ¿no? Pero con Chacón sí tenemos la fortuna de tener varias entrevistas, además con estupendos periodistas, ¿no? Como fue Galerín, como fue Bagaría, y hay alguna de ellas muy representativa de lo que era la personalidad de Chacón. Porque, por ejemplo, le pregunta, en este caso, Juan Ferragut, ¿no? Le pregunta, dice, ¿ha ganado usted mucho dinero con su arte? Y dice, si le digo que cerca de dos millones de pesetas, no peco de exagerado. Esto fue en 1926. ¿Y tiene usted fortuna? Chacón se lleva la mano diestra a la garganta y contesta sonriendo, la que me quede aquí. Me ha gustado oír bien y a los míos que no les falte de nada. Lo que me ha sobrado me lo gasté en oír cantar. ¿Qué es lo menos que ha cobrado por una sesión? A los 12 años, 6 reales que me dieron en un bautizo. ¿Y lo más? 5.000 duros que me dio el conde de Grisel después de una noche de juerga. Pero al día siguiente fui a buscar al conde a la peña y se los devolví. ¿Qué cante le gusta más? Dice, yo como artista prefiero la seguirilla gitana. Luego, todo el cante antiguo. La soleada, el martinete, la debra, la caña y el polo. ¿Es ese el que se llama cante mayor? Sí, ese es el cante flamenco verdadero. Luego vienen la maragueña, la atalanta, la murciana, cartagenera, petenera, carcelera, guajira y muchos más. Es decir, aquí está demostrando una sensibilidad máxima hacia lo que era el repertorio flamenco del XIX. Eso que Falla luego denominó como cante hondo. Y que él, en otras entrevistas, Chacón precisamente, a Luis Bagaría, cuando Bagaría le dice Don Antonio, ¿y cómo ve usted la de la crisis del cante fondo? Y le dice, alto ahí Bagaría. Y le dice, no diga cante fondo, diga cante gitano. Se refería hacia un repertorio de cante. Es decir, estamos hablando de la Seguiría, la soleada. Los cantes, digamos que se quisieron reivindicar en el concurso de Granada del XXII. Lo cual no significa que sean cantes solo interpretados por gitanos o que solo lo sepan interpretar gitanos. Sino es una sensibilidad. Es un repertorio de cante, digamos, con una sensibilidad gitanada. Que era lo que les caracterizaba en el siglo XIX. Pero que, lógicamente, cantadores de muy distintas sensibilidades podían desarrollarlo y podían hacerlo maravillosamente bien y emocional. Lo que tenía que tener es esa capacidad de emoción. Que Chacón la tenía, por supuesto. Entonces, como decía, ¿qué vemos en esta entrevista? Pues un Chacón enamorado del cante antiguo, entre comillas. Pero ya muy influido por el cante de moda. ¿Cuál era el cante de moda a finales del XIX? Pues la malagueña. Primero los tangos. A ella le pilló, más Enrique Medizo fue el que los desarrolló en Cádiz. Y que influyó mucho en Manuel Torres, por supuesto. A Chacón ya lo que le vino fue el mundo de la malagueña. Él contaba una anécdota que, precisamente, en una fiesta en Cádiz, se encontró con Enrique Medizo, su admirado Enrique. Y Enrique empezó a cantar por Seguirillas. Y entonces, cuando le llegó el momento de cantar, se vio tan apurado que él vio que era incapaz de cantar por Seguirillas lo de su maestro. Y entonces lo que hizo fue cantar por Malagueñas. Y él contaba que con todo su pesar ya Malagueña la ha acompañado desde entonces y que no ha habido manera de desembarazarse de ese cante. Tampoco esto no debe llevar a sorpresa. Es decir, el artista también es un poco esclavo del momento que le toca vivir. Es decir, el repertorio flamenco va evolucionando, afortunadamente. Y entonces, claro, los cantes, los cantes que están en boga en ese momento, pues por mucha personalidad que uno tenga es inevitable que uno no deje de, digamos, de demostrar su impronta en esos cantes. Pasó con la malagueña en finales del XIX, pasó con los fandangos personales en los años 20 y 30 y luego pasó con la bulería en los años 40, 50, 60, con los tangos. Es decir, eso ha sido una constante en el flamenco. Entonces, como digo, con esa malagueña, pues Chacón, de su gerén natal, llegó a Sevilla. En Sevilla formó el taco, porque en Sevilla, en el Café Novedades y en otros muchos, fue una auténtica revolución. Aquí tengo, verán, por aquí detrás, algunos recortes. Estos son en Málaga, por ejemplo, del año 88. Dice, en el Café Universal ha sido contratado para dar 10 conciertos el renombrado cantador de malagueñas conocido por el Chacón. Creemos que dicho establecimiento estará bastante concurrido a causa del general interés que ha llegado a despertar el conocer al tan renombrado cantante. Bueno, aquí llegamos a... Bueno, esto que han visto aquí es un aparato. Este, digamos, como el tatarabuelo del CD, por así decirlo. Este es el fonógrafo Tim Foy, que inventó Edison en 1877. Y que gracias a él es por lo que tenemos las grabaciones, ¿no? En este caso, tenemos además la fortuna que Chacón fue prácticamente al compás de la industria sonora, ¿no? Es decir, desde que los gabinetes fonográficos empezaron a desarrollarse en España, sobre todo en Madrid, en Valencia y en menor medida en Barcelona. Por este orden, digamos, que se ponen interesando por todos los géneros musicales en boga, o digamos, no en boga, pero sí los más representativos, por encima de todo en la ópera. Entonces, la zarzuela, música de bandas y el flamenco, por supuesto. Entonces, como digo, tenemos la fortuna que Chacón, desde el principio, realizó grabaciones, que yo tenga constancia hasta ahora, en el gabinete de UGEN y Acosta en Madrid, en el de Hijos de Blas Cuesta en Valencia, en el de Manuel Moreno Cases en Barcelona y en el de Luis Casares de Granada. Y, bueno, pues, nada mejor muestra que escuchar uno de estos cilindros. Aquí ven, por ejemplo, un aparato reproductor, esa bocina de madera tan estupenda es con lo que se reproducían los cilindros, y la que ven ahí metálica, a la derecha, es con la que se grababan los cilindros. Esto permitía, ya que estamos aquí tan cerca de Cádiz, permitía hechos tan sorprendentes como que, por ejemplo, se pudiera grabar Enrique el Mellizo, ¿no? Es decir, con esa noticia que se rescató de la hemeroteca del diario de Cádiz y que apuntó Javier Osuna, mi amigo, hace unos años. Bueno, estos aparatos lo que permitían era estar de fiesta con unos artistas, con los que fueran, flamencos o no, y llevar a cabo una grabación así casera, ¿no? Cosa que luego con los discos de 78, los de Pizarra, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso también abre un camino, digamos, a la sorpresa, ¿no? Para el aficionado y para el estudioso de la bibliografía antigua. Como decía, tenemos la fortuna de que Chacón realizó muchos registros por cilindros. Desgraciadamente, solo he conseguido recuperar cuatro de ellos, pero bueno, este forma parte de la colección de la Biblioteca de Cataluña. Y, bueno, es un cilindro de malagueña, como pone la etiqueta, podrán comprender que el sonido que van a oír, pues es bastante defectuoso, porque estamos hablando, pues, de una grabación ya del 121 Años de Antigüedad. Para que me alcantara, por don Antonio Chacón, y acompañado por don Miguel Corrón. Para que me alcantara, por don Miguel Corrón, y acompañado por don Miguel Corrón. Para que me alcantara, por don Miguel Corrón, y acompañado por don Miguel Corrón, y acompañado por don Miguel Corrón. Para que me alcantara, por don Miguel Corrón. Para que me alcantara, por don Miguel Corrón, y acompañado por don Miguel Corrón, y acompañado por don Miguel Corrón. Bueno, pues toda esa primera década del siglo XX, Chacón desarrolló su profesión en todos los mejores escenarios, tanto de Madrid, como de, sobre todo de Sevilla, de Málaga, Jerez en menor medida. Y hasta que, afortunadamente, a pesar de que la industria del disco llegó a España en 1899, aquí se hicieron dos sesiones de grabación en 1899 y en 1900, en Madrid y en Barcelona, pero Chacón no grabó en 1899, pero Chacón no grabó en 1899 hasta prácticamente finalizar esa década. Entonces, las primeras grabaciones las realizó en la compañía Odeon, con la guitarra de Juan Gandulla Bichuela, el galitano, heredero directo del maestro Patiño, digamos que es la referencia más directa de la escuela del maestro Patiño. A diferencia del guitarista anterior, Miguel Borrón Castelló, que era el padre de Miguel Borrón Jiménez, el guitarrista que conocemos en los años 20 y 30, y que fue, digamos, uno de los pioneros de la guitarra flamenca solista. Por aquí tengo una grabación de las grabaciones de Odeon, que es muy interesante, esto sería un gramófono, más o menos coetáneo a esas grabaciones. Este era el repertorio que grabó Chacón, grabó sobre todo managueñas, cartageneras, tarantas, hizo un variado repertorio de tango, que no es lo que se suele cantar de Chacón. A mí una de las motivaciones también, no de reivindicar, porque el artista se reivindica por sí mismo y con su obra, pero uno de los motivos por los que a mí me interesaba seguir hablando de Chacón era por mostrar al aficionado o al interesado, digamos, la riqueza de su repertorio, no solo como se le tenía considerado, especialista en magueña y en cante de Levante, sino que Chacón era el más directo transmisor del cante de Curro Dulce, del cante de la Serneta, porque sin Chacón no conoceríamos mucha de la música de Mercedes de la Serneta, Jerezana también, entonces, bueno, pues, digamos que aquí, en esta primera sesión de grabación en disco de 78, de hecho, pues tenemos un variado repertorio muy decantado hacia el cante malagueño y levantino, pero como digo, con presencia de los tientos, cantos lentos y también en la solera seguidilla. He traído como muestra estas talantas número 2 que vienen etiquetadas, que hoy las conoceremos como cartageneras, ¿no? Así que vamos a escuchar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Debería que cuál fue la juerga más larga en la que él estuvo y dice, una que duró 4 o 5 meses, que me fui a Argentina se fue a... sí, sí... se fue a Buenos Aires y se fue con unos amigos, digamos, que tenían teatros allí, y tal y estuvo cantando allí en el Teatro San Martín de Buenos Aires y estuvo a gustísimo, ¿no? y luego le preguntaban que... si repetiría, dice, sí, repetiría, pero me iría a Montevideo que me gustó más todavía, dice, ¿por qué? Dice, porque ahí hay más españolismo todavía, ¿no? Y él se sintió muy a gusto en Sudamérica. Estuvo, como digo, 4 o 5 meses, en 1912, y volvió, y cuando volvió, curiosamente, grabó al poco tiempo, para la compañía del gramófono, ven esta foto que tienen aquí en la pantalla, es precisamente de ahí, de Buenos Aires, que está firmada aquí ya en Sevilla, pero la foto es de un estudio fotográfico de allí. Y, como digo, este es un anuncio de ahí, precisamente, en el Teatro San Martín, en 1912, y cuando regresa, esta es una foto muy conocida, ¿no?, que está aquí de fiesta con Javier Molina en la guitarra, y que está bombita y Belmonte. Como digo, nada más volver prácticamente a los pocos meses, graba para la casa Gramofón, que era, conocida como Gramofón, la voz de su amo, lo que luego ha sido Emí Odeón, grabó los primeros discos con Ramón Montoya, ¿no?, con su guitarrista, por así decirlo, fiel, ¿no?, con el que él se sentía más identificado porque, digamos que Montoya le daba las respuestas y las armonías adecuadas para toda esa música que Chacón tenía la garganta, ¿no? Como digo, en esta sesión de grabación se trajo en la maleta, como aquel que dice, una milón argentina, ¿no?, que la grabó, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a tener más peso las oleas y las seguirillas, vemos que hay, pues, tres seguirillas, varias oleas de la serneta, siguen estando los tangos, las tarantas y las murcianas ya, digamos, tienen un peso, digamos, más equilibrado en el conjunto del repertorio. Y por aquí he traído esta, esta soleada, eh, como decía antes, Chacón es un enamorado del cante de la serneta, ¿no?, como fueron, como fueron luego los pavón, ¿no?, tanto Pastora como Tomás y Arturo, eh, pero claro, Chacón disfrutó del cante de las gerenzanas de primera mano, ¿no?, compartió escenario con ellas y, digamos, es nuestro vínculo más directo con el cante de Mercedes, ¿no? Entonces, por tanto, la verdad es que es una maravilla el conjunto de músicas que don Antonio nos ha transmitido a través de sus grabaciones, ¿no?, y esta es una de ellas. de las gerenzanas, 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 de las geren ¡Gracias! 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 Bueno, el flamenco por esta época, hablamos ya sobre el año 1915, 16 y sobre todo ya comenzando la década de los 20, ya empezó a experimentar algunos cambios, ¿no? Es decir, ya como de antes se lamentaba Chacón, ese repertorio clásico, digamos, ya estaba cayendo en cierta decadencia en favor de esos otros cantes, digamos, más en boca, como eran los cantes por Maragueña, los cantes levantinos o mineros, por así decirlo, y luego sobre todo con el flamenco personal, ¿no? Bueno, digamos, todo esto, digamos, a él le afectó en cierta manera en cuanto a que su repertorio fue cambiando, porque como decía antes, prácticamente era imposible resistirse al sino de los tiempos, pero lo hacía con cierta reticencia, ¿no? Y lamentándose, como es lógico. Parte de estos lamentos, de estas quejas, digamos, cristalizaron en forma del concurso de Cantefondo en Granada, ¿no? Que, como saben, pues que propiciaron Falla, Lorca, Zuluaga y un grupo de intelectuales, digamos, que intentaban con la mejor de las intenciones y a lo mejor con no toda la claridad de ideas, ¿no? En cuanto a lo que buscaban, ¿no? Por cuestiones que ahora no me vienen al caso, ¿no? Pero en todo, digamos, por ejemplo, por buscar la raíz del cante en los aficionados y no en los artistas y los profesionales, que sin duda son los que de verdad han desarrollado nuestra música, ¿no? Los verdaderos artistas, ¿no? Cante no está, como se entiende, en el pueblo y son en el pueblo solo los artistas los que lo desarrollan, ¿no? Con su creatividad. Pero digamos, pero sí es cierto que consiguieron ciertas cosas, ¿no? Consiguieron, por un lado, darle al flamenco la importancia que merecía, sobre todo en ciertas élites intelectuales, situar el foco, digamos, en una música que hasta ese momento, bueno, seguía estando de alguna manera menospreciada en ciertos ámbitos. Y bueno, de alguna manera se recuperaron algunos de los cantes, ¿no? Clásicos. Chacón fue fundamental, digamos, en el devenir del concurso porque él fue la gran figura, digamos, que venía un poco a refrendar lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? En una de las entrevistas, a Bagaría, dice una cosa muy interesante, le pregunta al periodista, dice Pero habrá usted visto que ahora artistas eminentes han dado gran realce a este arte. Se refiere a, pues a esto, a lo que hablábamos del concurso de Granada, ¿no? Dice, eso es verdad. A Zurwaga y a Falla se les debe la gran importancia que tiene en estos momentos. Pero no me negara usted que es también una gran tristeza que tengan que venir tan ilustres artistas para darnos la mano y levantarnos de la decadencia en que habíamos caído. Es triste que no hayamos sido nosotros bastante para levantarnos. Cada día me explico menos, no hoy, que soy viejo, sino cuando era joven igual, por qué se ha perdido el recuerdo del hermoso cante Bolseguirilla de Curro Dulce y, en general, todo el cante de Silberio Franconetti, como no sea por el temor a no poder vencer las grandes dificultades que tenían los cantes del uno y del otro. ¿Qué me dice usted de aquellas serranas y aquellas cabales de Silberio y aquellas soleares de Paquirri? Bueno, realmente es triste y lamentable que, digamos, en una gran parte de la afición, sobre todo en los años 40, 50 y 60, Chacón quedara como una especie de criché, ¿no? Representante del cante, digamos, más laíno, por así decirlo, ¿no? Un malaguiñero y poco más, cuando realmente, gracias a él, pues se le dio a estos cantes la importancia que tenían, ¿no? Me refiero a los cantes por soleado, por Seguirilla, y que él, hasta último momento, como luego comentaré un poquillo más adelante, lo llevó en su repertorio, ¿no? Incluso contra viento y marea, ¿no? Ya en esta última época de Chacón, pasado el concurso de Granada, tenemos la enorme fortuna de que llegara a realizar dos sesiones de grabación más. Estas son algunas de las entrevistas que les he ido comentando brevemente. Dos sesiones de grabación que llevó a cabo con Ramón Montolle y con Perico de Lunar. Primero con el jerezano y después con el madrileño, en 1928. Aquí tenemos una de sus últimas fotografías. Esto ya es en Barcelona. Estas son las grabaciones que les comentaba con Perico de Lunar. Aquí graba una Seguirilla extraordinaria de Curroduce, la de Los Campanilleros. Nos deja Los Caracoles, El Mirabral. Y entre las grabaciones que se quedaron un poco en el tintero, por ejemplo, está esta que aparece aquí, la etiqueta. Esto es un disco de muestra, es decir, un disco que la compañía Odeon decidió no comercializar, porque si se fijan ahí en la etiqueta arriba a la izquierda pone mucho ruido. Digamos que estos discos se utilizaban para escucharlos antes de sacarlos a la venta y si veían el más mínimo defecto, pues los retiraban antes de que se editaran los discos comerciales. En este caso, este no pasó la criba, pero afortunadamente se quedó por ahí flotando este disco de muestra y hace unos años cayó en mis manos y lo pude incorporar al volumen primero de la colección. Así que vamos a escucharlo. Es una granaina, media granaina, como se ha conocido posteriormente, pero la nomenclatura de la época era una granaina. Es una granaina, media granaina, como se ha conocido, ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene bastante carga simbólica esta fotografía porque si se fijan ahí hay unos carteles que anuncian la copla andaluza de Jesús Perosán. Pero Sanz era un cantador muy de la época de los años 20 y 30, que junto a Sevillanito y algunos más, Centeno, José Muñoz del Pena, representaron ese tipo de obras de ambiente andalucista en lo que se introducía el cante en los años finales del 29, 28, 29. Entonces, como decía, tiene mucha carga simbólica porque pasó el féretro por delante del Teatro Pabón, que fue uno de los espacios flamencos y lo sigue siendo fundamental en Madrid. Y se detuvo ahí y se detuvo ahí y los cantadores salieron a cantarle al féretro de Chacón. Entonces, bueno, bueno, esta es una imagen del libro que publiqué en el 2016. Bueno, la cuestión es, digamos, la razón de ser del libro, digamos, que es una manera en la que cristaliza toda mi labor de investigación y de búsqueda y de rescate en torno a estos grandes maestros, pero en concreto respecto a Chacón. La razón última es, sobre todo, poner a disposición del aficionado todas estas grabaciones y, digamos, esto hacerlo compatible con un estudio a fondo de su obra, tanto de la grabada como de la que conocemos y no la grabó, también. Es decir, pues, tenemos testimonios de cantes o de estilos que no grabó, como por ejemplo, bueno, que sí grabó pero no tenemos testimonios, como la tonal, los martinetes y demás, ¿no? Las saetas. Digamos, un estudio a fondo de todo eso y también de su vida, ¿no? Y de, digamos, de todas sus sesiones discográficas, ¿no? Para ello, pues, me he reunido de los que yo considero los mejores especialistas, ¿no? Cada uno en su género, como son Ramón Soler, Norberto Torres, Guillermo Castro, que estuvo con nosotros en el primer volumen y, bueno, ahí, por supuesto, mi querido José Manuel Gamboa, ¿no? Además, he contado con prologuistas de auténtico lujo, ¿no? Como Manuel Río Ruiz, José Manuel Caballero Bonal o José María Velázquez Castelo, ¿no? Entonces, pero, como digo, la razón última es, como digo, poner a disposición de los aficionados y los artistas, pues, este legado musical de primer orden, ¿no? Yo cuando comencé de aficionado siendo un niño, recuerdo que cuando algunas veces se ponían a la venta estas reconstrucciones técnicas que llamaban, ¿no?, de grabaciones, pues, pues, muchas veces se hacían, digamos, por impulso de una diputación o de algo, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, esas grabaciones, pues, salían a modo de CD y no tenían una distribución, no se vendían, acababan muchas veces en unos almacenes y tal, y como aficionado era muy desalentador que uno iba buscando y no las encontraba, ¿no? Entonces, tuve claro que desde el principio hay determinadas obras que no caducan, ¿no? Y que siempre tienen que estar a disposición. Siempre habrá un chaval en Logroño o en Almería que de repente diga, quiero escuchar a Chacón y lo quiero escuchar de primera mano, ¿no? Me encanta Enrique Morente, pero además quiero escuchar la primera versión, ¿no? Lo cual es muy necesario, ¿no? Entonces, como digo, siempre desde el primer momento tuve claro que esa obra tenía que estar siempre disponible. Y la verdad, una de las enormes satisfacciones que tengo es que en esta especie de gira que hacemos de presentaciones de libros, hoy, afortunadamente, no es presentación de libros, es simplemente charlar distendidamente en torno a Chacón, pero digo, en esas presentaciones que hago en torno a los libros y demás, una de las mayores alegrías es ver que los artistas que me acompañan, recuerdo cuando las presentaciones de Chacón, Antonio Reyes, mi querido Antonio, que estuvo conmigo la primera en Sevilla, Jesús Méndez también, que estuvo en Cádiz, como digo, y me repito, la mayor alegría es ver cómo el repertorio de Chacón reverdece en las voces de los cantadores de hoy, ¿no? Y además, brota de nuevo, no en lo que es el repertorio, como decía antes, tan conocido, ¿no? Es decir, porque siempre se tiene a Chacón como el especialista por malagueñas, y casi inconscientemente se acercaban a Chacón cantadores de una determinada sensibilidad o de un color de voz muy determinado, ¿no? También mi íntimo amigo David Lagos, chaconiano de pro, ha sido uno de los grandes descensores de Chacón, pero parecía como que solo a Chacón se le acercaban cierto tipo de cantadores. Y digamos que con esta ronda de presentaciones, como si fuéramos los rolling de Baratillo por los pueblos y ciudades de España, pues conseguimos que, por ejemplo, que Antonio cante por soleá, acordándose de Chacón, y se acuerde a la vez de la serneta, y que poco a poco por decantación vaya quedando en su repertorio algunos de esos sones flamencos, ¿no? O que Jesús cante por tango, o sea, por tientos, y que vayan quedando algunas de las letras de Chacón, y eso es una enorme satisfacción, no por mí en absoluto, sino sobre todo por el protagonista, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no hay mejor manera de acabar que dando a conocer eso, ¿no? Ese detalle que lo antiguo, lo moderno, lo contemporáneo, están unidos, ¿no? Simplemente les une la sensibilidad y el gusto y la intuición y la afición de los artistas de hoy también, ¿no? Así que con eso termino. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta o alguna cuestión, estaré encantado de contestar. Si no hay es que lo he hecho muy bien. ¿Por qué devolvió aquellos 5.000 duros? ¿Por qué los devolvió de aquellas huelgas? Pues que le pareció demasiado. Le pareció demasiado. Pero bueno, en esa época era relativamente no frecuente, pero sí era habitual que al calor de la fiesta y de la huelga, no hay un señorito, porque el señorito tiene unas ciertas connotaciones, ¿no? Pero digamos el aficionado con posibles, por así decirlo, que en un gesto desprendido absoluto, pues le diera un pago absolutamente desmedido, ¿no? Entonces era también muy de la época. Era una época también con muchos contrastes, claro. ¿Antonio? ¿Antonio? Yo te conozco, pero me parece ahora mismo un señor completamente con unas condiciones extraordinarias para dar esta clase de conferencias. Y me alegra que estés en Jerez, porque demasiado poco aficionados hemos acudido. Siempre somos muy reacios a estas cosas, pero me alegra mucho de que estés aquí en Jerez, por eso has venido a verte, porque te lo mereces. Muchas gracias a todos.